¿Qué vamos a pedir? Lo de siempre. ¿Sí? Lo de siempre. Buenos días. Buenos días. ¿Listas? Sí. ¿Chocolate? Dos chocolates. ¿Té verde? Y para mí, agua sin gas. Ya tengo 31. Pero hace poco celebramos tus 30. ¿Cuándo sucedió? Sí, para Julia es fácil decirlo. En primer lugar, tiene 28. Y en segundo lugar, hace como 100 años que está casada con un chico maravilloso, Gabriel. Es ajedrecista, siempre está en casa y si camina es con el caballo. Ya no, bueno, 31 años no es razón para quejarse. La vida acaba de empezar. Por supuesto que está comenzando. Se casó por tercera vez hace dos meses con un navegante holandés. Entró nadando por error en la cuenca del río Moxba. La pregunta es, ¿cómo? Un momento, esperen, chicas. Yana, si quieres saber de todas, eres la más... Sé cuál soy. La más prometedora. Rima es así. Los consuela a todos, los reconcilia. Es fácil así cuando tienes tres niños. Y tu marido es el primer y último hombre en tu vida. Ella y Mateo son amigos desde el quinto grado. Tal vez debería hacer algo con mi cara, ¿no? Es una buena idea. Maravillosa idea. Excelente. No lo entienden. Ya tengo 31 años. ¿Problemas? Ahora quitaremos los pliegues y las pequeñas arrugas. Y puedes maquillarte con un tono fresco y cambiar tu estilo. Después de este tratamiento, el bronceado queda muy bien. Eso es bueno. ¿Qué debo hacer? No quiero ir a la playa. Quiero casarme. Puedes ir a broncearte. Al sauna. Fortalece, tonifica. O una piscina. Sí. Un sauna. Para chicas. Estoy preguntando dónde puedo encontrar a un hombre. El mejor lugar es el trabajo. Rima, ¿se te olvidó? Trabajo en la escuela. Tenemos un hombre y medio para 40 mujeres. El guardia y el maestro de labores. ¿Por qué uno y medio? Los niños dañaron el asiento del maestro. Y el profesor se cayó ahora a coger. En bares deportivos. Hay muchísimos ahí. Yo quiero elegir. Solo que ellos no me miran. Solo si fuera Beckham con... ¿Cómo se llama? Con Messi. Messi. Para elegir. El bar deportivo es una opción. Depende. Es un lugar muy específico. Mi amiga siempre va a los bares deportivos. Es aficionada al fútbol. ¿Y qué? ¿Ya conoció a alguien? Al entrenador. De fútbol. No, del equipo del barrio. ¿Se imagina? En absoluto. ¿Y a qué se dedica? Pues él entrena a los jubilados de su vecindario. Es normal. Eso sí que es un trabajo. Normal. Está bien. ¿Qué tal si tomamos otro chocolate? Yo no. ¿Y tú? Ajá. Disculpa. Tres chocolates. Está bien. Ay, ¿por qué tres? Nosotras no queremos. Dos para mí. Ah. Bueno, conocí a Germán, mi primera pareja, en un supermercado nocturno. Y se separaron en un club de strippers. Allí los solteros se agrupan cerca de las 11 de la noche. Es temprano para dormir y tienen pereza de cocinar. Ve directo a la sección de productos semicocinados. ¿No semicocinados? No necesito hombres semicocinados. En esto se necesita un enfoque serio. Yo diría que científico. Dicen que hay cursos especiales como hacer que se case contigo. Para hacer que se case contigo, primero tienes que encontrarlo. Y en eso nadie podrá ayudarme. ¡Astra! ¿Astra? ¿Qué es eso? ¿Una crema? ¿Un procedimiento? ¿Astra? ¿Es un aroma de flores? ¿Un antiarrugas? Un conjunto de ejercicios. Astra es una divina. Astra es alguien fenomenal. Ella le predijo un encuentro a una de mis amigas. Ya hace 10 años que está casada. Y encontró al amante de su marido. Y la chica resultó estar casada con quien había sido su primer amor. Así que ellas intercambiaron sus maridos y todos son felices. ¿Todo se cumplió? Julia, espera. Ella me profetizó un encuentro. Me dijo que buscara en el agua. Fui a la piscina como una tonta hasta que me puse azul. No solo nado como un ancla, sino que también soy alérgica al cloro. ¿No fue en la piscina que conociste a tu novio? Bueno, no. Él me sacó de un charco. Pero aún así era agua. Eso es lo que digo. Funciona. Astra ya ve a través de las personas e incluso más profundo. Esteban tenía problemas con las matemáticas y llegó el control anual. Fui a ver a Astra y ella me dijo que no me preocupara, que todo iba a estar bien. Y sacó una buena nota. Claro, después de que le llevó a Irina, su profesora, le regala una lámpara sueta. Bueno, pues sí, está bien. ¿Algún más? No, gracias. En resumen, Yana, tienes que ir. En la parte superior de la cabeza, un poco más de pelo. Yo creo en los adivinos. A mi madre le profetizaron que tendría una niña Rosa y un niño Alejandro. ¿Y fue así? Bueno, sí. Cuando nací me llamó Rosa y a mi hermano Alejandro. Bueno, la verdad es que se fue a Estados Unidos y se cambió el nombre por Alex. Pero eso ya fue después. Al principio, todo fue como lo dijo la adivina. También tenemos una adivina. Hace lo suyo. Pociones. Hechizos de amor. Los hombres iban a verla. Y a veces, cuando llegaban, ellos no recordaban a su esposa. Puede estar borracho. Ajá. Borracho. Ni siquiera sobrio recordaba nada. Ni se acordaba en una semana. Le armamos un buen escándalo. A esa adivina. ¿Y la golpearon? Sí, y la llevamos al cementerio. La asustamos para que no se le olvidara. ¿En serio? No, es broma. No, gracias, pero esto no me gusta. No puedo creerlo. No creo que funcione. Yana, no seas tonta, ¿eh? Astra es tu única oportunidad. Solo Astra. Ni siquiera lo pienses. Ve. Estoy segura de que solo ella te puede ayudar. Chicas. ¿Y en un mes tendrás 32? En un mes y medio. ¿Y qué decidieron? Ni pregunté. Estaba muy nerviosa. Las rodillas me temblaban. No, 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 no. Pase. La estoy esperando. Tiene un mal de ojo. ¿No cojea? Pues tiene ligamentos torcidos en el tobillo izquierdo. Su primer hombre la abandonó. ¿Vo? ¿Vo? Vladimir. Y el segundo se fue con una amiga. Se fue a una expedición. Y usted terminó en la escuela 410. Y justo allí trabaja. Sí. Cerca de la 421. Entonces, ¿quién le echó mal de ojo? Veamos aquí. Cabello negro. Y grande. Unos 40 años. Sin hijos. Habla rápido. Al parecer tartamudea. Dios mío. Es la tía Valentina, la vecina de nuestra abuela en el pueblo. Ella no amaba a su abuela. Y usted tiene una maldición de género. Pero nada. La limpiaremos. Bueno, lo limpiaremos. Y también eliminaremos esa pequeña cosita. Y quitaremos el mal de ojo. Tendremos que trabajar. Le viene de su... De su bisabuela. Oh, niña. No me gusta tu karma. Bueno, muy bien. Voy a tener que decirte algo. Tienes un mes. ¿De vida? ¿Estás loca o qué? Controla tu lengua. Exactamente. Solo un mes. O lo encuentras ahora. O lo perderás para siempre. Oh, no. Para que sea más fácil buscar, te diré algo. Pero su cabello es rubio. Se llama... Alonso. Anton. Andrei. Espera. Tiene algo en sus manos. Algo azul. Algo azul. Rectangular. ¿Un libro? No. Una carpeta. De color azul. Eso es todo. Eso es todo. No veo nada más. ¿Dónde la puedo encontrar? ¿Dónde la puedo encontrar? Eso no te lo puedo decir. Eso tú misma. Lo descubrirás. A nuestro destino... A nuestro destino... Le gusta que seamos activos. Eso es lo que dijo. Activos. ¿Dónde conseguiré a ese Andrei rubio? No es un problema. Lo organizaremos. Es todo. Andrei. El nombre es tan bueno. El esposo de mi amiga se llama Andrei. Andrei Van Dreevy. ¿Se imagina? Es una persona muy correcta. Todo para la casa. Todo para la casa. Construyó una casa de campo. Y plantó un jardín. En general es un buen nombre. Sí, sí. Andrei. De la palabra Ander, que significa hombre. Todos los Andreys son celosos y no permanentes. Mi primer marido se llamaba Andrei. Sí. Todos son jugadores, rubios y celosos. Esto es segura. Como sea. En todo caso, todavía hay que encontrarlo. Celoso y jugador. Bueno, con una nueva cara para una nueva vida. Yo también tuve un Andrei. Practicaba deporte de patineta. Es algo insoportable. Me tenía totalmente harta. Todo el tiempo me pedía pasteles y yo no los horneo ni los como. Yo también tuve uno de esos, Andrei. Me leía versos. Mi amada. Estoy llorando. Ya lo digo, que son muy buenos en el arte. Y el mío tocaba el contrabajo. Todo el día. Tuve que divorciarme. Y va a la filarmónica. En realidad es un hombre guapo. ¿Y dónde estuvieron? En la crepería. Bebimos té. Tolik me llamó muchas veces. Vale. Y recuerda, mamá no te aconsejaría nada malo. El hombre es normal. Hay que aceptarlo. Es una pena que su nombre sea Andrei. ¿Por qué? No me hagas caso. Buenas tardes. Lo siento. ¿Tiene una cita? Un asunto importante. ¿A quién desea ver? Vengo a ver a alguien. ¿No le parece? Un momento. Si usted quiere vender algo, no compramos nada. Tenemos compras específicas. Y luego, las llevamos a la implementación. Hola a todos. ¿Dónde está Ludmila? Arriba, en su puesto. ¿Eligió ese color por el vestido? Un momento, mujer. Tiene un cliente. Usted no tiene cita. Se lo ruego. ¿Qué está haciendo? No lo haga, ¿eh? Solo tengo que hablar. Ella tiene un hombre arriba. Se lo ruego. ¿Creen que no he visto hombres arriba? ¿Por quién me toman? Ella está loca. De acuerdo. Ludmila, ¿por qué callas como un pez sobre el hielo? Me prometiste un peinado para que toda la playa lo notara. Sonia, por favor, perdone. Baje a la oficina VIP. Ahora voy. Bella está allí, la chica rubia. ¿Es la que tiene a la dama verde en la silla? No, escucha. Este color no es para mi edad. Y no intentes convencerme. Lo siento. Por favor, ahora vengo. ¿Ludmila? Lo siento. ¿Qué está haciendo? Si todos vienen a verla aquí, esto será un patio. Como de paso. Se nota que la persona está en sus límites. Madame, mejor adopte un perro para pasear más. O a un hombre. Para que calme sus nervios. Señora, salga de la sala de masajes. ¡Ludmila, te esperaré allí! Básale a cliente un corte de pelo adecuado, ¿de acuerdo? No. No quiero ese corte. Quiero uno como el de las estrellas de cine. Hola, entraré justo ahora. Sí, adiós. Hola. ¿Qué tal? Realizo una encuesta sobre cómo encontrar el amor en una ciudad. ¿Podría hacerle unas preguntas? Sí. ¿Cree que el nombre Andrei es varonil? Es estúpido. Continúe. ¿Sigamos con qué? Dijo un par de preguntas. Sí, claro. Y así iba por las calles. Todos estaban extrañados. Es comprensible. Ibas tras la felicidad y ellos huían de ella. hay que hacer con estos hombres, puñado de idiotas. No, yo misma me sentía como una idiota y mis amigas contribuyeron con eso. ¿Dónde estabas? ¿Por qué? Te ha estado esperando durante media hora. ¿Quién? Hola, ¿quién? Andrei. ¿Dónde me espera? ¿Dónde me espera? Bueno, ¿a dónde? A ponerte los tacones. No puedo hacerlo. Eres hermosa. Te ves genial. ¿De acuerdo? Me voy. Suerte. Sé valiente. Sé valiente. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Hola. ¿Y Anna? Sí. ¿Y qué? ¿Es viejo? ¿Sabías que un viejo caballo no estropea el surco si seguía correctamente? Adiós. Él es viejo. Bueno, en primer lugar, Astra no dijo nada sobre la edad. En segundo, es un campeón en carreras de seis horas. Lo fue, en el año 67. Déjalo ir. Bueno, tú tampoco eres una niña. Bueno, 32 años... No, 31 no es una razón para casarse con un anciano. No. Sí, pero es una razón para pensar que tu vejez está en tus manos. ¿Qué tipo de albóndigas son? Riquísimas. Quisiera más ensalada. No, esto ya es suficiente. Los chicos me contaron un chiste. En resumen, un hombre le dice a su esposa... Si vengo y tengo el sombrero de un lado, significa que es mejor que no te metas conmigo, que estoy de mal humor. Y ella le respondió... Y si vienes y tengo un rodillo en mis manos, entonces no me importa tu estado de ánimo. ¿Por qué están tan tristes, chicas? Yo los quiero. Cuando tenía montañas doradas Con manos llenas de vino Daría todo por caricias miradas Y ser todo tuyo todito Toda la noche fue así Y el reloj está corriendo Astra me dijo que tenía un mes Dios mío, ¿de dónde sacan a estos Andréis? Chica, no apresures el amor Y el tercero Rima, abre, ahora voy Te presento Andréis Hola Yana Y esto es para usted Lo comeremos con té Con mucho gusto André 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 Mamá compró un caballito y este no tiene pierna. ¿Qué caballito? Bueno, ¿cómo lo podía saber? No lo iba a probar en mi persona. Y además parece tan hombre y no toma y gana bien y te gustó mucho. O si lo llevamos a ver a Astra, ella lo curará. Lo bueno es que él no te traicionaría. Sí, solo que no es Andrei, sino Andreas. Su mamá es de Finlandia. Necesito un Andrei, uno que sí pueda. El mío es con bergamota. En fin, ya entendí. Debo hacerlo yo misma. Si la felicidad no la tomas por tus propias manos, la pierdes o no la encuentras. Andrei, Andrei. Andrei, Andrei. Aló, ¿puedo hablar con Andrey? ¿Puedo hablar con Andrey? ¿Qué olvidó sus ojos en casa? Fue sin querer, John. Estos zapatos, chica, ¿sabe cuánto cuestan? No fue a propósito. Torpe. Andrey, ¿por qué te quedas atrás? El whisky se calienta. Las chicas tienen frío. Vamos. Y otra vez sucedió. Y yo en ese momento no lucía bien. Eso es así. Siempre lo he dicho. Hay que lucir siempre bien. Y si alguien pasa, ¿verdad? Y no estás en el desfile. Este. Amanecer de primavera es una buena elección. ¿Y usted qué pensó que yo acababa de bajar de una palma? ¿Yo? No, yo. No, yo. ¿Samoylov? ¿Andrey? Diana, ¿eres tú? Priaskina. Hace años no nos veíamos. Una eternidad. No exageres. Bueno, tal vez 14 años. Diana, ¿recuerdas cuando fuimos al café? En el quinto grado en invierno. Durante cinco años nos sentábamos juntos. Eso es una buena razón. Ella no me entiende en absoluto. Soy escritor. Un escritor ruso. Y ella me dice, otra vez tus historias. Y yo necesito inspiración. Silencio, tranquilidad. Ella quiere ir a Turquía. Yo a las montañas e inspirarme. A Altai. Iríamos a lugares diferentes. Eso es poco probable. Estoy harto. Pero aún así, la amo. Oye, ¿tienes una carpeta azul? ¿Qué? Oh, no hay hombres verdaderos aquí. Cuando fui al mar, ahí sí que había hombres. Tenía un pretendiente. Así que él solo, con un arpón, hacía 15 años, que cazaba ballenas. Así que me traía Jurel de cada una de sus salidas. De selección. Ah, para dejarme prendada. Aquellos quedó de encontrarlos solo en las reservas naturales. Nos conocimos en el mercado. Esto es lo que les diré, chicas. Al hombre deben hacerlo con sus propias manos. Es solo el material. Yeso, arcilla, plastilina, se lo digo yo. El material lo traen de algún lado. Y los buenos materiales hay que buscarlos, como el pescado fresco importado. No sé cómo será en la playa, pero Leo se va a estremecer. Y un buen hombre, por cierto, requiere de un buen trato todos los días. Por ejemplo, el caso número uno. Por cierto, hoy es un día laboral. Escucha, ¿qué estás haciendo? ¿Estás cuidando tu figura? Ven, habla con nosotras. Oye, escucha. Dicen que tú eres bailarina. ¿Vas a bailar? Bueno, baile, chicos roces. ¿Qué bailas, Giselle? Bueno, ¿bailes franceses? Escuchen, escuchen. ¿Qué clase de música es esa? La orquesta fúnebre tiene canciones más alegres que esa. Oh, lo que hace falta. Esta canción es sobre mí. Ta-ta-ra-ta. Vamos, vamos. ¿Por qué estamos sentados como gallinas? Vamos, vamos. Vuelta, vuelta. Ta-ta-ta-ta. Bailamos. Bailamos. Todos a bailar. Ta-ta-ta-ta. Y esto, paren ahora mismo. No es momento. Oye, el diablo me maldijo. Se lo dije. Ya sabes, estoy atascada. Ella dice tamates. ¿Me entiendes? Tamates. ¿Y qué? ¿Y qué? Por supuesto que qué. La forma correcta es tomates. En fin, no la critiquemos. Que es buena persona. Sí. Tienes razón. ¿Qué más te da como hable? Como sea. Ella cambió el boleto ayer y se fue. Vera lloró mucho. ¿En serio? Y lo principal, me tiene loca. Me pregunta qué come tu niño. ¿Salchichas con guisantes? Eso es malo para el estómago. Bueno, no te preocupes, Ludmila. No te preocupes. No te preocupes. ¿Cuándo voy a cocinar? Sí. Y a Vera le gustan las salchichas. Al por mayor. No tengo tiempo ni para respirar. Es cierto que también le gusta la comida de Tamara. ¿Qué le dirá a Leo sobre mí? Nadie le dirá. Sí, nada. Le dirá que soy una completa tonta. Una psicópata. Leo nunca más volverá a mí. Dios mío. ¿Qué debo hacer, ah? Tamara. Después de todo, Leo es tan... Tan hombre. Probablemente me quedaré sola para toda la vida. Está bien. Me voy. Hola, tengo una cita. Buenos días. Pase. Buenos días. Buenos días. Veo que... Algunos creen erróneamente que los hombres de verdad no tienen nada que hacer en el salón de belleza. Y se equivocan. Ofrecemos a los hombres una amplia gama de servicios. Desde programas de cuidado de manos, hasta iontoforesis, dar sombalización y limpieza al vacío. ¿Me puede cortar el pelo? Por supuesto, nuestras estilistas ayudarán con el peinado. Aquí está. Necesito la cero, por favor. Disculpe. ¿Qué necesita? El mes está a punto de terminar. Estoy agotada. Incluso me uní a un grupo de internet, el mejor nombre Andrei. Y chateo con chicos, y no resulta. Qué tontería. ¿Andrei? Chica, ¿para qué me lavo la cabeza? Disculpe. Pregunto, ¿para qué me lavo la cabeza? Para el corte. Quiero el acero. Que quede como una rodilla. ¿Qué rodilla? Me volveré loca. Celebraré mi cumpleaños en la sala del manicomio. Aparecen mis sueños. ¿Quién? Andrei. ¿Quién? ¿Quién? ¿Hola? Sí. ¿Andrey? No, aquí no vive. No hay vida que se acabe a los 31 años. Eso fue lo que dijo el príncipe Andrey, Dios mío. ¿Puedes creerlo? Príncipe Andrey. Sí, una pesadilla. Así que realmente se puede llegar a un ataque de nervios. ¿Cómo se llama? Selena. ¿Por qué? Por saber. Yo soy Vitaly. Su salón está muy bonito, con flores y todo lo demás. Disculpe. Sí. ¿Aló, Andrey? Hoy. Vendrá, ¿verdad? Nos vemos. Un conocido. Andrey. Andrey. Sí. Bueno, después vino lo peor. Las chicas se confesaron. Bueno. Bueno. En general, nosotros le contamos a Astra sobre ti. Sobre la escuela. Sobre los admiradores. ¿Por qué? Bueno, para alegrarte, para que esperaras a tu príncipe y actuaras, y te animaras. Empezarás a buscar activamente. Para que creas en ti misma. Entonces, ¿no es cierto? Y no voy a conocer a nadie. No. Se cumplirá nada. Ni este mes, ni el próximo. El nombre de Andrey. ¿También se les ocurrió? Y la verdad es que, chicas, ¿por qué Andrey? ¿En serio? Yo pensaba que... Mejor váyanse ahora. ¿Así que las echaste? Claro que sí. Traidoras. Inventaron mi felicidad. Qué oportunas. Soy su eterna madrina. Tengo cinco ahijados. También quiero hijos. Disculpe. ¿Aló? Estoy en el trabajo y llegaré tarde. No me grites. No tengo que rendirte cuentas. Usted necesita calmarse. Distraerse. Le daré un masaje mejor. ¿También... ¿Tiene problemas? No. Tengo marido. Eso no es problema. Hay problemas no tener. Dios, es increíble. ¿Qué ideas se les ocurren a las mujeres? Ideas. ¿Ustedes qué tienen en la cabeza? Se sorprenderá, pero también tenemos ideas. Por mi parte, creo que las mujeres inteligentes son una rareza. ¿En serio eso piensa? Ah, no estoy hablando sobre usted. El matrimonio no siempre es una alegría. Tantas dificultades. Que se pueden superar. Se siente bien. Tiene un efecto increíble. Señorita. Señorita. Hace frío, ¿verdad? Sí. Mi auto ni siquiera arrancó. Y la próxima semana escuché que habrá menos 25. Cuando era niño, me gustaba mucho el invierno. Jugaba hasta estar casi congelado. Mi madre me decía, ¡Andrey! ¡Andrey! ¡Rápido a la casa! Y yo le decía, ¡Mamá! ¡Otra vez y ya! ¡Ya voy! ¿Qué? ¿Se llama Andrey? Así es. Soy Jana. ¡Jana! Jana, ¿qué tal si dejamos este frío? Conozco un lugar genial donde podemos sumar vino. Vamos, ¿sí? ¡Jana! 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 Muy bien. Señorita, ¿podemos tomar un vino caliente lo más pronto que se pueda? ¿Cómo que de pelo castaño? ¿Castaño? Me gusta más el cabello castaño. Es muy divertido. Hablamos durante unas tres horas, y luego pasó algo increíble. Y cuando era niño, era absolutamente rubio. Mi madre incluso me llamaba diente de león. ¿En serio? Suena lindo. Y luego me oscurecí, un poco por alguna razón. Bueno, ¿te gustó? Creo que sí. No lo sé. Puede ser. Bueno, ¿tú querías que fuera André? Estoy confundida, después de tantos fracasos. Por suerte, yo me divorcí. Yo no creo en los divorciados, y su mujer era mala. Era una esposa normal. Simplemente no encajamos. ¿Lo dejó con un niño? No, por alguna razón no tuvimos hijos. Ahora está casada con mi amigo. Tienen un niño, y le pusieron a André. ¿Y son amigos? Somos personas normales. ¿Tiene una carpeta azul? Claro que no, es una tontería. Astra lo inventó todo. Ah, sí. Y el nombre también. Ajá. Tenemos una cita hoy. Ya no creo en todas esas adivinaciones. Bueno, gracias. Me voy. Adiós. Tenía un cabello hermoso. ¿Le daba calor? No es nada. Crecerá. Le agradezco. Estoy fresco. Tenía un cabello hermoso. Gracias. ¿Le daba calor? Le queda muy bien este pelado. Tenemos buenas estilistas. Este mes tenemos un nuevo servicio. Stone Massage. Gracias. En otra ocasión. Aquí los clientes son bien recibidos. En especial, los hombres. ¿Quién fue el tonto? ¿Quién bloqueó mi auto? Estaba ahí sin molestar a nadie. Así que esta reliquia de auto se parqueó y cerró la salida como si fuera correcto. ¿Por qué dice que reliquia? Es del 2006. ¿1800? ¿Qué? Ah, ya veo. Es su auto. Así que mientras está aquí arreglándose, ¿otras personas deben llegar tarde a una cita? ¿Sabe algo? Para las personas como usted, no estaría de más que encendieran la cabeza un par de veces. Utilícela. ¿Qué? ¿Qué? Solo tienen el amor y otras tonterías. ¿Dijo tonterías? ¿Sabe que no importa? Quite su auto ahora mismo. Señorita, ¿sabe qué le diría? Dígalo. Dígalo que tenga que decirme. Lo escucharé. Vamos, dígalo. A su auto lo pueden recoger por mal estacionamiento. Oh, qué miedo. Me pregunto quién se lo llevará. Tal vez usted, ¿no? Tal vez yo lo haga. Un momento. ¿Qué más tiene ahí? Por favor. ¿Cuál es su apellido? Andrév. Gracias a Dios no se ha ido. Olvidó el álbum y la carpeta. Muchas gracias. Es lo único que olvido. De nada. Son 100 rublos. Vamos, señorita. Ya es suficiente. Vamos. Adelante, por favor. Oh, vaya. Los hombres se frotan cualquier basura en la cabeza para que el cabello les crezca. Y este se corta un cabello tan abundante. Ay, ay, ay. Una belleza, sí. Vaya. Ah. Es un tonto hombre loco. Lo hizo para la disputa. Es una lástima. No son dientes. Crecerá en general. Ahora lo principal es no molestar. Selena. ¿Qué? Mientras discutían aquí, bloqueé el auto por ambos lados. Bueno. Lo preparé todo. Bueno. Ella estaba tan coqueta frente a él. Estaba sonriente. Luego fueron al café. Eso creo. ¿Y cómo queda Andrei? La estoy esperando. Hay muchos Andrei por ahí. Este al menos tenía una carpeta azul. Señorita, cerramos los ojos. Sí, no es Chanel, pero el efecto es impresionante. Una de nuestras clientas hizo todo el curso. ¿Cuánto dura el curso? Dos meses. Cada día de por medio. Parece una florecita. Tiene dos novios a la vez. Un joven y el otro diputado. ¿Quién es el joven? Trabajaba 24 horas y tres días se pasaba con ella. Quedémonos así. Descansamos. Pensamos en lo eterno. 15 minutos. Señorita, cerramos los ojos. ¿Qué pasó con la cliente que estaba dando vueltas? Todo bien. Se casó. ¿Con el diputado? Con el joven. Su auto se averió. Ella tomó el autobús. Sí conoció a un conductor allí. A un compañero de clase. Hacía 15 años que no se veían. Y en todo ese tiempo él no dormía. La buscaba en los autobuses. Y resultó ser un oligarca. ¡Guau! El amor escolar no se oxida. Yo tuve una aventura en el décimo grado. Su nombre era Román. Yo, cuando lo veía... ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Qué pasó? Es como una gallina con sus clientes. Vamos, ¿no? ¡Que te arde! ¿Qué pasa, eh? ¿Querrá un té? No, Valeriana sería mejor. Chicas, la máscara es buena, japonesa. Ya la he probado en otros clientes. La mascarilla no tiene nada que ver. Él va a casarse en un mes. ¿Quién es él? ¿Miga? ¿Qué miga? Es un apellido. Max Miga. Fue transferido a nuestra escuela en quinto grado. ¡Ah! Se burlaban de él por su apellido. Y yo sentía pena. Él también tenía un suéter con renos blanco. Su padre se lo trajo a un diplomático de Noruega. Y cuando lo vi por primera vez... ¿La clase B es aquí? ¿Qué? Sosten esto. Toma. Vamos. Tranquila, tranquila. Y también... Él... entrecerraba los ojos todo el tiempo. Tenía mala vista. Está claro. La miopía es progresiva. Siempre he dicho que el amor escolar no se oxida. Para mí es algo crónico. No puedo estar sin él. No puedo. Incluso recuerdo el momento en que me enamoré. Fue después de una clase. No. Incluso fue antes. Durante la lección. Entonces, sobre la fauna de Baikal nos contará... Nos contará... Vaya. Max, amiga. Por favor. Bueno... Alrededor... ...del lago Baikal... ...hay una fauna y flora... ...muy... ...diversa. Bien. Hay... ...diferentes... ...animales. Entonces, ¿cuáles? Mmm... ...de cuatro patas. Ah... Ciervos. ¿Cuáles más? Mmm... Ardillas y marmotas. Ambas. Correcto. Muy bien hecho. Bien. La ardilla... ...de cola larga habita allí. Y la marmota de cola negra. ¿Y los pájaros? A ver... ...¿qué aves habitan en la zona? Diferentes. Hay... ...grullas... ...águilas... ...incluso... ...hay... ...codornices. ¿Qué tiene de gracioso? Díganme. La codorniz... ...es un ave de la subfamilia de la perdiz. Son como gallinas. Gallinas kikiriki con patas top-top. Eso es lo que son. Top-top. ¿Rostez que mi apellido? Es codorniza. Tranquila. Tranquila. Ya, ya. Oye tú, la de la familia de la gallina. ¿Qué estás leyendo? Vamos, pon un huevito. No la toquen. Vamos, levántalos. Sí, un momento. Vale, vale. Recogeré tu libro. No era necesario. ¿Y por qué hacen eso? Yo, eh... Lo siento. Se me... Escapó... ...sobre las codornices. No sabía que era tu apellido. No pasa nada. Escucha. ¿Hasta qué día estudiamos? Hasta el 30. Hasta el 31. Mayo tiene 31 días. ¿Sí? Pensé que tenía 30. No, mira, es muy simple. Donde está el huesito, hay 31 días. Y donde está la fosa, hay 30. Enero 31, febrero... Bueno, febrero tiene 28. Marzo 31, abril 30. ¡Oh! ¡Súper! Y en ese momento me di cuenta... ...de que no necesitaba nada más en la vida. Nada más. Ni buenas notas, ni una grabadora propia. Ni ganar un concurso de corte y costura. Te lo gastaba solo con que... ...me tomara de la mano. Y luego creciste y todo cambió a lo adulto. Sí, todo cambió. En décimo grado, creció bastante. Incluso era divertido que su apellido fuera Miga. Pero él... ...ya no me notaba. Hasta que un día... ¿Hiciste tu tarea? Sí. Déjame copiarla. A veces tomaba mis apuntes. Copiaba las tareas de álgebra y física. Y yo le escribía papeles... ...con las respuestas. ¡Codorniza! ¡Pasa algo! ¡Max! En general... ...por él estaba dispuesta a cualquier cosa. Incluso... ...le llevaba a mensajes de otras chicas. Y a ellas los de Max y no los leía. Esto, chicas, se llama un verdadero sacrificio. Las chicas no saben lo que hacen. Los hombres empiezan a controlarlas. No, es solo que el amor es así. Pero un día... ...me di cuenta de que tenía que hacer algo al respecto. Y decidí... ...decidí... ...seducirlo. En los exámenes... ...Max temía no aprobar álgebra. Le sugerí que nos preparáramos juntos. Un sábado... ...mis padres se fueron a la casa de campo a sembrar patatas. Y decidí... ...que había llegado el momento ideal. Debía ser mi primer hombre. Ufá. Adiós. ¡Gracias! Tenía tanto miedo de que no viniera. Pero él vino. Hola. Hola a la chica más inteligente. Pero no vino solo. Ah, es Mila, del otro grupo. Hola. Hola. ¿A qué huele tan rico? Empanadas. ¿Qué hacen ahí? Adelante. Increíble. ¿Y después qué pasó? Y después el... Bueno, esto es simple. La raíz aritmética del grado N del número negativo A se llama el número negativo N, cuyo grado es igual a A. ¿Entendiste? Absolutamente. Escucha, puedo hablar contigo un momento. Lena, escucha, lo que pasa es que Mila dijo que va a dormir a casa de su amiga. Claro, aquí se puede quedar. Mis padres llegan mañana al anochecer. Además, necesitamos estudiar los temas de álgebra. Bueno, sí, senos, cosenos, tangentes. Cotangentes. Los ayudaré a resolver los ejercicios. Para eso vinieron especialmente. Lo haremos todo. Escucha, ¿podrías salir a... ...pasear un par de horas? En el cine hay una película francesa. ¿No tienes 16 años ya? Sí. Dos horitas. O tres. Selena, Bárbara, tienen clientes. Selena, tenemos que irnos. ¿Y qué? ¿Te fuiste? Viví los desafortunados. Tres veces. Después, caminé durante mucho tiempo y pensaba, ¿y si vuelvo y están en eso? No podía imaginar que estuvieran haciéndolo. Pero sabía claramente que deseaba estar en el lugar de Mila más que nada. Por la mañana ya no estaban. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y después de eso, ¿todavía lo amas? Sí. Ya está. Ahora por aquí. Y quiero ser su esposa. No nos hemos visto hace muchos años. Es diplomático. Trabajo en Tailandia. Y ahora ha vuelto para ir a un nuevo viaje de trabajo a algunos de los países escandinavos. Necesita casarse o no lo enviarán. Y a pesar de que todo tipo de chicas se le atraviesan, él se casará conmigo. Tengo una excelente educación. Y también hablo cuatro idiomas. Pero él no te ama. Me amará. Pero primero debo cambiar hasta quedar irreconocible. El dinero no es problema. Compré todo esto, pero no sé qué elegir. ¿Me ayudan? El caso no es fácil. Pero puedes arriesgarte. ¡Gracias! 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 ¿Endereza la espalda? ¡Perfecto! Hermoso color. Por cierto, lo elegí yo misma. ¿Y si te reconoce? No lo hará. En primer lugar, hace mucho que no nos vemos. Y en segundo, ahora no soy Lena. Soy... Aliona. Gracias. Me voy. ¡Suerte! ¡Pasa después y nos cuentas qué tal te fue! ¡Uy! Lo que hay que escuchar. Aquí, lo más importante es decidirse. Yo me decidí hace mucho tiempo. ¿De qué sirve? Mejor no digo nada. Bien, Selena, nos contarás tú misma. Bueno. Vamos y te cuento. Además, esta temporada, nuestro salón ofrece varios pelins a base de ginseng con ingredientes de papaya. Sí. Penetra profundamente en las capas internas de la piel, limpia los poros, suaviza y disuelve la piel vieja, ayuda a bloquear los poros y promueve el metabolismo. Bueno, adelante. ¿Qué tienes ahí? Es brasileño. Imagínate que salí del metro ayer y fui a Terpsicore y vi al chico que iba adelante. Bárbara deberías haberlo visto. No caminaba, sino que levitaba. Bueno, ¿y tú qué? Bueno, lo alcancé. Lo miré y la cara era aún mejor que el trasero. ¿Te imaginas? Es un macho, un verdadero macho. Lo alcancé y pensé que yo también tengo algo que mostrar. Claro, tienes algo que mostrar. Bueno, escucha. Y te imaginas, en ese momento, detrás de mí escuché una voz tan suave y aterciopelada. Señorita, ¿me puede decir dónde está el club Terpsicore? Sí, ¿también iba allí? Sí. Increíble. Y bueno, cuando las chicas lo vieron, se quedaron embrujadas. En resumen, su nombre es Marco Rodríguez, es de Moscú, pero su madre es rusa y su padre es, al parecer, ministro en Brasil, pero eso no importa. Lo importante es que fue mi pareja de baile. No me digas. Bárbara, debiste verlo bailando. ¿Y cómo besa? ¿Qué? ¿Qué? Bugaes, tienes que hacer un teñido en tres minutos. Señora Susana, le pedí que no me llamara por mi apellido. Voy a trabajar. Me pregunto si se encontrarán o no. ¿Quién? Bueno, Lena con su diplomático. Ah, eso no va a funcionar, cálmate. No eres para nada optimista. ¿Es tu macho? No puedo olvidar el baile de ayer. ¿Qué, qué? Cállate y trabaja. Oh, Selena. Señora Susana, se ve muy bien. Perdió peso. ¿Qué tengo para hoy? Un tinte, un corte, una decoloración. ¿Están conspirando o qué? Espere. Codorniza a Elena. A Liona. ¿Dónde? Para un proceso anticelulitis. Bueno, sí, ¿qué? ¿A qué hora es su cita? ¿Ahora ha pasado algo? Bárbara. Oh. ¿Qué? Está aquí. ¿Quién? Elena. A Liona. Sí. Codorniza. Codorniza. ¿Es un artista o quién? Tamara, vamos, nos estamos volviendo locas. No dice nada. Está callada. Significa que mejor no hacerlo. ¿Y entonces? Sí. Hola. ¿Y se encontraron? ¿Te reconoció? Cuenta desde el principio con detalles. Sí. Lera, la hermana de Mijail, su amiga, dijo que estarían en un bar en el centro. Bueno, tomé un taxi y fui ahí. Mi corazón latía fuerte. Ví a Max a través de la ventana. Estaba en el mostrador, con aire de extranjero. Dios mío, estaba tan asustada. Caminé y pensé, ¿por qué estoy haciendo todo esto? Al parecer, se estaba divirtiendo mucho. Pero no podía irme a ningún lado y... Lo siento. Parece que esto es suyo. Muchas gracias, señor. You're welcome. ¿Discos? ¿Te reconoció? Por supuesto que no. Yo era a Leona. Lena Codorniza nunca se permitiría algo así. Y entonces, ¿se acercó a ti? ¿Conversaron? Chicas, tengan paciencia. ¿Se acercó con Max? ¿Habló contigo? Exactamente después de 4,5 minutos. ¿En serio? ¿En serio? Mademoiselle, su martini. Gracias. Pero... Lo pedí sin aceitunas. Oh, lo siento. Qué malentendido. Mire. ¿Qué? Nada. Mire. Desapareció. Tuvimos un caso... así en la embajada. Disculpe. ¿Acaso le permitís sentarse? Espera, ¿estás bromeando? Solo quería... Perdón, tal vez usted... Soy Max. Y usted... tal vez está esperando... a... a alguien. Tal parece que es a usted a quien esperan, Max. Es un malentendido temporal. No hay nada más permanente que lo temporal. ¿Recuerda quién lo dijo? Espere, ¿a dónde va? Yo quería... Adiós. Bueno, al menos dígame cómo se llama... Pero, ¿por qué te fuiste? Sí, ¿por qué? Si ya había empezado algo. Le gustaste. Y decidí comprobar cuánto le guste. Ah. ¿Chicas? Ya vuelvo. ¿Qué pasa, hermano? ¿Aburrido? Oye... El contingente se ha puesto nervioso. Vete al diablo. ¿Con las dos? Me pidieron que se lo entregara. ¿Quién? Max, ¿a dónde vas? ¡Alyona! Cuando lo escuché gritar... ¡Alyona! ...me di cuenta de que todo funcionó. Quedaba un detalle. ¡Alyona! El detalle era mi guante. ¡Alyona! Yo pensé que... Perdí... ...mi guante en alguna parte. ¿El guante? Enseguida vuelvo. Quédese aquí. ¿Acá está? Solo que no se lo daré. Luego desaparecerá de nuevo. ¡Alyona! ¡Qué gran nombre! Y tan misterioso. Tan misterioso como usted. Y usted no es como las demás. ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es una tontería! ¿Vamos a caminar? Quería gritar... Sí, sí, iré contigo. O iré al fin del mundo y más allá. Pero Alyona hizo una pausa. Y... Bien. Solo un rato. Por favor. Hace mucho que no estaba aquí. Hace poco que estoy en Moscú. Estuve trabajando en el extranjero. En Tailandia. Alyona... ¿Ha estado en Tailandia? Se ha perdido mucho. Es un país maravilloso. Me gustaría mostrárselo. Alyona solo asintió. Y yo solo pensé... Si solo supieras a quién le estás contando sobre Tailandia. Alyona Codorniza. Quien cuando te fuiste leyó todos los libros sobre Tailandia. Y comenzó a aprender tailandés. Incluso fue a un masaje tailandés para estar un poco más cerca de ti, amiga. Alyona... ¿No cree que... Nos vemos bien juntos? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, malditos pisos lisos! Mis pantalones favoritos. Ahora se quedará la mancha. Se puede quitar, tranquilo. Tiene que frotar la mancha, ¿sí? Mezclar jugo de limón con sal y frotarla. No va a quedar nada. ¿Eso cree? Bueno... O... Comprar pantalones nuevos. Estoy de acuerdo. Gracias. ¿Y cómo es en el plano más íntimo? No ha pasado nada aún. ¡Espera, espera, espera! ¿Cómo es que no ha habido nada? ¿Nada en absoluto? ¿Ni siquiera se besaron? ¿Acaso no quieres? Si supieran cuánto quiero eso. Este quinto grado, pero no puedo. Todavía. De lo contrario, no funcionará. Oigan, chicas. ¿Me maquillan? Max y yo vamos hoy al club de jazz. ¿Han escuchado? Con Max. Ajá. La mirada debe ser como la de Aliona. Bueno, y ahora cuéntanos. ¿Hoy será el primer beso? Jazz. Mejor ir al cine en la última fila. ¿Voilá? Amiga, ya es hora. ¿Acaso no la reconocerá? Puedes creerlo. Ni siquiera se dio cuenta de que ella no era ella. Que Elena no era Elena. No importa, tarde o temprano se dará cuenta. Cuando pase el encanto, vendrá la decepción. Ella lo ama. Y en el amor, cualquier medio es bueno. Excepto los anticonceptivos. ¿Ustedes hacen piercings en las uñas? Quiero ponerme un par. Es algo genial. Está bien, solo dejé más cabello atrás. Bien, pero mantenga la cabeza quieta, ¿sí? Tengo un asesor. Viajé con él al sur. Y con él estuve... ¡Chicas! ¡Es ella! ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Nos casaremos! ¿En serio? ¡Wow! Qué lástima que Tamara no está. Y luego, planeo hacer una carrera diplomática vertiginosa. Un par de años en Copenhague. Luego, en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Lo más importante es estar a la vista de todos. Bueno, y no sobresalir demasiado tampoco, porque no les gusta. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Y no sé qué sigue. Lo siento, yo... Son tonterías. Es un trabalenguas de la escuela. Lo acabo de recordar. Sobre los tigres. ¡Apenas recuerdo mi escuela! Bueno... Algo vago recuerdo. Lo más interesante acaba de empezar. Aliona. Aliona, quiero... decirte que he estado buscando a alguien como tú toda mi vida. Y es genial que nos... Hayamos conocido en este momento. Cuando ya sé... Lo que quiero. Y quiero besarte. Y me besó. De tal forma que por un momento me sentí la lena codorniza de sexto grado. Y casi me desmayo. Es todo. Lo que hace un buen corte de cabello. ¿Qué tiene que ver con el corte? Es amor. ¿Y te propuso casarte? ¿Qué tiene que ver con el corte? No. 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 Hola, llegué, pero no estabas. Aliona, por supuesto, puedes decir que estoy apresurándome a los eventos, porque nos conocemos solo hace una semana. Pero estoy seguro de mí mismo y de mis sentimientos. Dios, siento que te conozco de toda la vida. Y te pido que te cases conmigo. No, no puede ser. Es todo tan extraño, no es real. ¿Qué voy a hacer? Miré a Max, miga, el mismo Max que era inalcanzable, como un sueño de pie frente a mí con un anillo en la mano y pensé que estaba soñando. Porque todo esto no me estaba pasando a mí. ¿Qué? ¿Ni siquiera lo abrirás? ¿Y siquiera lo abrirás? Chicas, realmente suceden estas cosas, como en un cuento de hadas. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y cuándo pasarán la solicitud? Ya fue. Espero, señorita, que no haya olvidado su pasaporte. Aliona, ni siquiera sé tu apellido. Codorniza. ¡Qué gracioso! ¿Quieres quedarte con ese o quieres el de miga? ¿Qué? ¿No recuerdas nada? No puedo olvidarlo. Escucha, Leona, vamos a escribir toda esta cosa rápido y vamos a mi casa y me olvidaré del trabajo. No recuerdas. Resultó que él simplemente nos acordaba. Yo sufría y él no recordaba nada. Max, espera. Max, espera. Espera, escucha. ¿No te acuerdas de Lena Codorniza, tu compañera de clase? Es algo muy vago. ¿Tu hermana estudió conmigo? ¿Sí? ¿Así es como sabes todo sobre mí? Sí. Mi hermana segunda. Sí, Lena. Ella y yo nacimos con un día de diferencia y nuestros papás decidieron que si tenían una hija la llamarían Lena y así la llamaron. Y desde entonces me llaman a Leona, bueno, para no confundirme. Sí, es imposible confundirlas. Ella era fea. ¿Por qué? ¿No nos parecemos en nada? Ni una gota. Pero estoy dispuesto a invitarla a la boda. Cómo no, son familia. Hola. Hola. ¿El vals de Mendelssohn? Sí. No. ¿Necesita algo más? ¿Yo? Sí, digo no. Yo. ¿Declaraciones listas? Por supuesto. Pasen. Qué gracioso. Yo. Chicas, solo quería decirles que hagan algo fenomenal conmigo para el día de la boda. Claro que sí. Me voy. Lástima que Tamara no está. Así es. Es todo, hay que cerrar. Voy a llamar a un fontanero. Se pueden ir a casa. ¿Qué es de tu brasileño? No es brasileño. Es un tarado. Y decías que era un macho. Ayer llegué y estaba con mi vecina. Con Simia. ¿Qué? Bailando. Selena, ¿hay algo que no entendí? ¿Te molestó que bailara con otra? Resultó que su padre no es brasileño, sino georgiano. Y que su nombre no es Marco. Es Maric. Bueno, ¿por qué estás tan molesta? No hay razón. Mira, a Leona se va a casar. Probablemente ya se casó. Sí, me imagino. Felicidades. 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 ¡Que se becen! ¡Que se becen! ¡Que se becen! ¡Que se becen! ¡Muchas felicidades! ¡Besos! 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 ¡Oh, cuando Vladimir y yo nos casemos! ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Hola! ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Nada, todo está bien. Solo... que no... me casé. Fui a encontrarme con el hombre de mis sueños, el mismo Max Miga, con el que soñaba desde el quinto grado, y de repente... me di cuenta claramente de que de hecho toda mi vida había estado amando a ese chico miope con un suéter de ciervos, y a este... a este Max no lo conozco en absoluto. Y él no me conoce realmente. No quiero ser una amiga. Y a Leona tampoco. Porque soy Lena. Lena Codorniza. Y no iré con él a Dinamarca, ni tampoco iré a Tailandia. ¡Claro que no! ¡Vamos rápido! ¡Y nada de Vals! ¡Aleona! ¡Aleona, detente! ¿A dónde vas? ¿No te llaman? Mi nombre es Lena. Genial. Yo soy Pavel. Pavel, ¿de dónde salió? Él recibió la declaración en nuestra oficina. y me miraba diferente. Oh, ¿y por qué lleva zapatos de hombre? ¡Lena! Hola. ¿Usted es Pavel? Lo soy. Sí. Él me dio sus zapatos. Y él... ¿Y Max? Max se las arreglara. Bueno... ¿Nos vamos? Espera, espera. ¿Cómo que se van? ¿A dónde? A Susdal. Sí. No he estado en Susdal en mucho tiempo. Y Pavel tampoco. Y allí está el río Kamenka. Y la hierba es tan suave que puedes correr descalza incluso en invierno. Espera, no se pueden ir descalzos. Llévenselos de Tamara. Serán los anillos de boda. Chicas, gracias por todo. Se fueron. Bueno... Ahora ellos se casarán. Sí, no parece. ¿Por qué? Tiene el vestido. No necesitan fila para el registro civil. ¡Basta! Estamos cerrando. Lástima que Tamara no está. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Qué Lutmila! ¿No desayunó en casa? ¡Oh! ¡Qué olor! ¡Perfecto! Cinco para las diez. ¡Qué disciplina! Pues nada. Informaré de todo al jefe. Cuando regrese... Cuando regrese... De barbados. Señora Susana. Bueno, ¿por qué está tan enojada? Tómate. Uno de Leonoros. Dicen que es calmante. Le mintieron. Hola, holas. Hola. ¿Y esto qué es? Oh, es una cosa súper simple. Diez minutos al día y el resultado un pecho joven. ¿En serio? ¿Sí? Bella, tus asuntos personales. Resuélvelos fuera del trabajo. La piel se estira. La circulación sanguínea se ajusta. Buenos días. Junta y separa. Junta y separa. Junta y separa. Ya te digo que salgas. De inmediato. Buenos días. Tengo una cita. Buenos días. Buen instrumento. Especialmente para los tristes. El lugar más femenino empieza a colgar después de los 30. ¿Usted viene a un corte de pelo? Soy bella. Pase, por favor. Me voy a cambiar. Mucho gusto, Vika. Vamos. Gracias, chicas. ¿Acaso el problema son los tríceps? Hay muchos lentes para mí. Muchísimos, Ludmilla. Y usted me dice que no desayune. Después no hay tiempo ni de respirar. Necesito a Ludmilla para el tratamiento con miel. Por favor, arriba. Sí, he probado el Aikido. ¿Cómo es esa postura? Se la mostraré. ¡Mobo! Otro gong. ¡Gran deporte! ¡Guau! ¡Chicas! ¡Súper! ¡Ya! Pero después estás lleno de moretones. ¿Abrimos las orejas? Sí. Necesito verme impresionante. Entonces aclararemos. Y dejaremos las plumas. Sí, pero lo mejor es el voleibol. El impulso, la dinámica. Los verdaderos hombres son visibles de inmediato. Mi amiga Lera. Dice que como pasan la pelota, así amando. ¿Quién es Lera? Bueno, Lera es mi amiga periodista. Ella cree que él es lo que necesito. El hombre de mis sueños. ¿Y quién es el hombre de tus sueños? Víctor. El mes pasado vino a jugar y enseguida me llamó la atención cómo pasa la pelota. Es guapo. E increíble. Jugó con energía, especialmente en el sake. Los otros también se hicieron notar. Harían cualquier cosa para estar a su altura. Todos somos aficionados, pero Víctor jugó como todo un profesional. Tú y yo no hace una pelota. Has jugado muy bien, Victoria. Sí, pero tú me ganaste. Sí, pero tú me ganaste. Fue por pura casualidad. Tú lo llevas en tu nombre. ¿Cómo te llamas? Víctor. Mucho gusto. Mucho gusto. Un ganador. Si de verdad te gusta, debes tomarlo. Mientras está caliente, yo tomé a mi Vladimir. Vinieron a nuestra base para entrenar antes del campeonato nacional de culturismo. Voy por el pasillo a la ducha y oigo... ¡Ah! He hecho un vistazo a la ducha. ¿Te sientes mal? Estoy bien. Miro en la sala y ahí estaba Vladimir. ¿Te imaginas? Levantando pesas, un montón de hierro, una montaña de músculos. Y gritaba... ¡Ah! Bella, ¿por qué haces tanto ruido? Hola, Asia. Adelante. Le estoy contando sobre Vladimir. Ah, bueno. Es imposible estar sin ruido. Bueno, antes no levantaba doscientos. Cuando me vio, los levantó y aguantaba en general un espectáculo digno de ver. Él me miraba, yo lo miraba. Y luego ese Vladimir no aguantó los hierros. Y nuestra vela durante todo un mes le llevaba al hospital naranjas, salchichas y muchas cosas más. Batidos de proteínas. Se rompió la pierna. Tonto, pero todavía está sano. En fin, si yo fuera tú, no lo dudaría. ¿Hacemos una máscara? Sí. Y Lera me ha dejado pensando bastante. Vika. Te digo que debes atraparlo. El jueves me estaba mirando sin apartar la mirada. Y perdieron dos puntos. Fue culpa de él. Y cuando terminó el juego, se fue a casa. Lera. Como un completo extraño. Es extraño. Será tuyo. Es como un juego. Lo importante es tomar la iniciativa. ¿Tienen duchas compartidas? No, ¿por qué? ¿Por qué? Tú misma lo dijiste. Mira, mira. Está buscando contacto. Y bien, lo mismo te toca con la mano que con el hombro. Ayer jugamos en el mismo equipo y ganamos. Él me abrazó y luego... ¿Lo atrapaste? ¿Estás bromeando? Sueño con eso. Contenido erótico. Está claro. Tenemos que hacer un plan maestro. Lo haremos sobre la marcha. Tienes los vestidores cerca. ¿Y qué mano te dañaste la última vez? Muy bien. Entonces escucha. Y recuerda. Y doy remate de cabeza desde el centro del área por abajo. Víctor por la izquierda. Adiós, Víctor. Adiós. ¿Es ahora? ¿O nunca? Sí, sí. Vika, ¿qué pasa? Soy yo. Mira, los chicos se han ido. Yo estoy aquí sola y bueno, la mano. ¿Me la vendarías? ¿Sí? Bueno, por supuesto. Te la vendaré. De cerca, con gafas, parecía tan dulce, tan indefenso. Me di cuenta de que no podía contenerme más. ¿Es todo? ¿Todo? Estúpida, estúpida. Vuelve, díselo. ¿Vas en auto? Dí que no. Dí que se averió, que fue robado. Dí que sueñas con que te lleve. Sí. Nos vemos el domingo. Bueno, adiós. Bueno, ¿eh? ¿Y te fuiste? Hizo bien. El hombre habitualmente debe dar el primer paso. Hacer algún movimiento. Oh, eso es lo que solían hacer antes. Y ahora o tienen miedo de algo, o el hombre se ha vuelto insignificante. ¿Y tú de qué te asustaste? No me asusté. En el vestidor estaba extraño. ¿Estaba vestido o qué? No. Cuando estábamos en la cancha, estoy segura de que había algo entre nosotros. Había electricidad. Y después del partido, estábamos nosotros dos y el... Entonces, ¿cuáles son las opciones? Lera dice que si es así, hay que actuar de alguna manera durante el juego. Bueno, durante el juego estamos jugando y... Sí. ...hay mucha gente. Y es antideportivo. Tuve un motociclista, Gleb, un buen chico. Los ojos eran así como malvas. Bueno, en resumen, mi tipo. Y mientras estábamos en la motocicleta, bueno, simplemente súper impulsivo, decidido, fuerte. En la vuelta, entraba sin frenar. Y cuando bajaba de la moto, todo era aburrido. ¡Qué horror! ¿Qué, nada, nada? ¿Y tú? Bueno, al principio aguanté, luego quería dejarlo. Y luego decidí sacarle la velocidad máxima. Y lo hice. Estamos ahora, bueno... En resumen, se pone una chaqueta, un casco y empezamos. Y a veces es incómodo, la verdad, pero son 240 en línea recta. ¿Y yo qué? ¿Será con la pelota en la red? ¿Y el orgullo femenino? Tamara, ¿qué dices? ¿A qué orgullo te refieres? Las estadísticas son horribles. Fíjate, por un hombre libre, ¿cuántas docenas de mujeres solteras hay? ¿Un paseo en soledad? Sí, y Lera también lo cree. No recuerdo quién lo dijo, pero si Mahoma no sabe qué hacer con la montaña, entonces será una tonta si se queda quieta en su lugar. ¡Vica! Me casé tres veces, y las tres veces fui feliz. Es fácil para ti decirlo, eres impulsiva y decidida. No lo sé. Tal vez no le gustó. Pasamos al plan B. No olvides los cortadores de alambre. Víctor, hoy estuviste genial. Sí, pensé que no podías atrapar esas pelotas. Vale, chicos. Buen juego. Adiós. ¿Es ahora o nunca? Gracias, chicos. Hasta el martes. Feliz fin de semana. Nos vemos. Adiós. Adiós. Víctor, mi auto no arranca. ¿Podrías revisarlo? ¿La batería? Veamos. Abre. Así que... ¿Qué tenemos aquí? Vica, ¿tienes herramientas? Nada bueno. ¿Qué? Es extraño. Los terminales se mantienen bien. No era el aceite, sino un cable rojo trozado con cortaduras de alambre. ¿Un cable de la batería? Buena idea. Reemplazarlo después es fácil. No lo entiendo. Estropear el auto propio por... ¿Amor? ¿Y qué funcionó? No entiendo nada. Al parecer, todo está bien. No puedo entender nada. ¿Qué? ¿Tienes frío? Bien. Ve a calentarte a mi auto. Vamos. Entonces, la primera parte del plan había funcionado. Bueno, pasaste a la segunda parte. Buenos días a todas. Hi. Hola. Hola, pajarito. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Luego se los contaré. ¿Y bien pasó? Pasó. Pasó. Fuimos al museo de Darwin. Hay una exposición de aves de Australia. Resulta que el zorzal de cola negra cuando está cortejando a la hembra, canta todo el tiempo. Incluso deja de comer. El zorzal es así y con las personas es todo lo contrario. Cantas, bailas y te paras de cabeza. Chicas, voy tarde a la sesión de fotos. ¿Qué pasó con su jugador de voleibol? Alejandra, por favor, haz un poco de té. Lo prepararé. Incluso puedo añadirle bergamota. ¿Les parece? Esto ya es el museo de Darwin, hipopótamo bergamota. Bueno, nos subimos al auto y... Ahora nos calentaremos. Tengo un amigo. Lo llamaré. Mañana vendrá a ver tu auto. No necesito ningún mecánico. Muchas gracias, por supuesto. De nada. Te necesito a ti. Oye, tienes un hielo en la nariz. ¿En serio? Gracias. ¿A dónde debo llevar a la señorita? Al norte. Tal vez es mejor esperar un poco, ¿no? Y bien. Bueno, es el momento ideal. ¿No lo crees? Ay, Dios. Compré una pelota. La traje para que los chicos la vieran. Es de buen material. ¡Lanza! ¡Tira! ¡Lanza! ¡Tira! ¡Lanza! ¡Tira! ¡Lanza! Bueno, ya entramos en calor. ¿Ah, sí? ¡Qué bien! Yo no me he calentado. No me he calentado. Para nada. Bueno, ya entramos en calor. Escucha. Cuando tú y yo estamos en la cancha, creo que hay algo entre nosotros que... que... Diablos. Olvide llenar el tanque. ¡Qué día! ¡Qué día! Y luego... El al sur. Y yo... Al norte. Están buscándola. Un joven interesante con ropa de piel. Gleb. Bueno, me voy. Buena suerte a todas. ¿Es el que se viste de piel y no puede hacer nada? Ni un cumplido puede decir. Ni un ramo de flores regalarle. Eso mismo fue lo que me dijo Bella. Mi novio no es así. Ayer me llamó... gallina. Una gallina salvaje. ¿Bella? ¿Qué? Chicas. Mi amiga Lera dice que la naturaleza es un gran lugar para dejarte reflexionar y comenzar a actuar. Mañana vamos a la base deportiva con todos los chicos a jugar todo el tiempo. Nos quedaremos allá. Chicas, así que soy yo, ¿qué? Te he preparado para la base deportiva, ¿eh? Querida, ¿es allí o es nunca? Bueno, eso es todo. Está bien. Gracias, chicas. Buena suerte. Sí, en la naturaleza, por supuesto, es más fácil. ¿Qué hay allí? ¿Dónde? Bueno, ella dijo, o es allí o es nunca. Pues allí finalmente, ella aprenderá a tirar correctamente. En voleibol es lo más importante. Estaba jugando bien y noté que él me miraba de una manera diferente. y después seguí haciéndolo. me miraba, me miraba y solo me miraba. No. 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 O no. ¿Tienes frío? Uh-huh. Caballeros, congelaron a la joven. Gracias. ¿Mejor? Uh-huh. Ya voy. ¿Adónde van? Me congelo. Me arden las mejillas. No siento la espalda. ¡No! Podrías... calentar. Dime, por favor. Y bien. Dime. Dime que eso es lo que quieres hace mucho. Dilo. Mira, hoy jugaste genial. ¡Qué pasadas! Todos los chicos están locos. Sí, lo hice. Bien hecho. Bésame. ¿Por qué eres tan valiente en el juego? Y ahora no. Vamos a casa. ¿Podrías llevarme a casa? Bueno, por supuesto. ¿Vamos? Vamos. Vamos. Adiós. Hasta mañana. Y se fue a su habitación. Y yo a la mía. Y yo a la mía. Y yo a la mía. Sí, a juzgar por su apariencia. Eso fue una noche divertida. Y qué tipo de hombre muy nervioso y sin sentimientos. Eso no es todo. Lo peor vino después. Pensé, o es allí o nunca. Diablos. Y yo a la mía. Y yo a la mía. ¿Estás durmiendo? No. Tampoco puedo dormir. Es horrible. Cortaron la luz. No, no, no. Tenía miedo de que no me entendieras bien. Tonta. No me diste mirarte. Bueno, por fin sucedió. ¡Felicidades! Probablemente ahora realmente todo es diferente. La mujer es la que forja su felicidad. Sí, forza el hierro hasta que se oxide. Nada, Vika, no te avergüences. Lo principal es que el plan C funcionó. Bueno, la naturaleza es una gran cosa. Buen juego, buen tiro. Amanecer sobre el río. ¿Hm? Buenos días. ¿A dónde vas? A entrenar. Vika. Buenos días. Hay un calor en la calle. Acabas de despertar. Bueno, tú ven a tomar el té, desayunar. ¿En qué habitación estás? En la 510. Buenos días. Por la noche, confundí los números. Víctor... estaba... en la 500... algo... y fui a la habitación de Eugenio. Qué tonta. Bueno, escúchate. ¿Equivocaste y qué? ¿Cómo que y qué? Me equivoqué. Ve, hombre. Eso le pasa a cualquiera. Una de mis clientas confundió al novio. Él llevaba el pelo largo todo el tiempo, como rockero, y luego decidió darle a ella una sorpresa antes de la boda, cortándose el pelo. Su madre lo obligó. Ella llegó a la oficina de registro y se lanzó hacia el primer novio de pelo largo. Fue horrible. Deberías hacer una máscara de cebolla. Con vodka. Bella, ¿qué haces? ¿Por qué? Es buenísima. La he probado. Es espeluznante. Bella, no me refiero a la máscara. El hombre, por cierto, además del cabello, también tiene una cara. Estos novios, ¿tienen la misma cara o qué? No, es que la clienta es miope. Ella se quitó las gafas y no puede usar lentes porque sus ojos lloran. Y bueno, fue a la oficina de registro sin gafas y sin lentes y se equivocó. ¿Y ellos se casaron? Sí, se casaron, pero luego se divorciaron. Ella lo pudo mirar más de cerca. Bueno, ¿y el tuyo qué, Eugenio? ¿Cuál es su número? Bella, espera. ¿Crees que Víctor dio que salías de la habitación de otra persona? No lo sé. Ah. Bueno, seguro pensó que había venido por crema bronceadora. Chicas. Víctor estuvo muy extraño después. Hola. Hola. Te fuiste muy rápido. Escucha, Eugenio. Yo. 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 Quería decirte que eres increíble. ¿Puedo llamarte hoy? Esto es para ti. Te vas. Te vas. Entonces, deberías ir por la calle mayor. Hay menos tráfico. Mira, Vika, tal vez puedas ayudarme. Es el cumpleaños de mi madre. No sé qué regalarle. Claro. Te llamaré mañana a eso de las 11. ¿Estás de acuerdo? Nos vemos. Bueno, está bien. Pues, bueno. ¿Ves qué bien? Él mismo vino. Y te invitó. ¿Qué le compraron a mamá? Nada. Él no llegó. Me quedé esperándolo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video ¿Sí? No, no vino. No llamó. No, Lera, no vengas a verme. Un segundo. ¡Deja de llorar! No vino, no lo necesitas. No sé para qué quieres a este imbécil. Le diste una oportunidad. Por cierto, no solo una. Cualquier otro la aprovecharía. Pero él es tan increíble jugando. Oye, la vida, querida, no es un juego, es una lotería. Simplemente, él no es tu boleto. Bueno, voy a la tienda. ¿Quieres que te traiga algo? No necesito nada. Bueno, algunos pimientos. Las prepararemos con carne. Y arréglate. Estás que das miedo. Adiós. Y Lera se desapareció de la nada. Y dice ser mi amiga. Esperé y lloré. Y aquí estoy. Y con estas horribles ojeras. Pasarán, pasarán. Como si no. No soy quien para juzgar. Pero ese Víctor tuyo. Tal vez Lera tiene razón. Él no es para mí. Me lo inventé todo. ¿Para qué me pidió lo de su madre? Querida, los hombres a menudo no se comportan de manera lógica. No puedes entender qué tienen en su cabeza. Mi esposo me dice, iremos al mar, tomaremos el sol, nadaremos, comeremos frutas, llevaremos a nuestro hijo, por supuesto. Y luego encuentro un boleto para dos personas, en su chaqueta, para un club en Moscú, para este fin de semana. Le pregunto, ¿qué es esto? Y me dice que es para nosotros. Porque el sol, a nuestra edad, ya es malo. Aunque él sabía que este fin de semana, yo estaría trabajando. Bueno, al final se fue solo. Creo que puso en internet el otro. Bueno, eso es todo. Ahora, ya puedes ver a Bella. Ella se ocupará de tu cabello. Podrás buscar nuevos novios. ¿Y dónde los encuentro? Ya no queda ni uno. Gracias. Está aquí. ¿Quién? ¡Víctor! ¡Y estoy con una bata! Tranquila. Tranquila. Ahora traigo a Bella y aparecerás frente a él irradiando belleza. Tranquila. Bien. No entiendo nada. ¿Me habrás seguido? ¿Me habrás seguido? No, 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 no. ¿Está esperando a alguien? Sí. Le ofrezco un té. Tenemos un maravilloso té del Himalaya de alta montaña con adiciones de especias marsala. Contribuye mucho a la virilidad. Gracias. Por cierto, esta temporada nuestro salón ofrece un nuevo programa integral de cuidado facial y corporal llamado Express Apolo, especialmente para hombres de su edad. Incluye procedimientos como... Entonces, el mejor té. ¿Está bien? ¿No ha visto a Bella? Lo más importante, ligera, ligera, sales y... Oh, ¿qué estás haciendo aquí? Pregunta si no digas nada. Y él dirá, lo siento, no puedo dormir por las noches. Ese él es interesante. Incluso guapo. Resulta que en la Polinesia hay un pájaro. Olvide el nombre, pero ni siquiera sé cómo comportarme con él. Me resigné a que él ya no iba a ser mi boleto de lotería. Oh, aquí están. ¿Qué incendio es este? Viste un hombre guapo abajo. ¿Por qué? ¿Hay algo que ver? En pocas palabras. No puedo contarlo. Es muy enredado. Y yo ahora les voy a contar algo. En resumen, tengo una cliente allí, tendida con una mascarilla de aceite. Ella venía completamente sola. Y literalmente agitó su mano. Una vez fue a la tienda, compró un repollo, y ella va caminando. Aquí, como a propósito, los paquetes se le rompen. Los repollos caen en el barro, las manos no le alcanzan. Los paquetes están rotos, llega un auto y de allí sale un príncipe. ¿De verdad? Uh-huh. Le ayudó a recoger los repollos y luego la llevó a casa. Le ayudó a cortarlos, a salarlos, luego a hacer algo en la casa. Ay, resultó ser tan dispuesto. Y lo principal, soltero. Eso solo sucede en los cuentos de hadas. Ay, estás bella. Vale, voy a quitar la mascarilla a mi princesa. No tengas miedo. Es la última ronda. Dios mío, saldré con esta ropa. Tranquila. Tranquila, tranquila. 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 Hola. Hola. Vika, ¿cómo estás? Te ves muy bien. Ya sabes, yo... entonces... No importa. Estaba ocupada. Entonces... ¿Entonces qué? ¿Vas a ir al entrenamiento? Mira, tu vestido rojo le queda mucho mejor... ...que a ti. A mí solo me hace un poco de presión en el pecho. ¿A mí me quedaría bien? Sí, iré. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Vika, hola. ¡Lyra! ¿Dónde has estado? Te he estado llamando. ¿Qué haces aquí? Tú misma me recomendaste este salón. Y luego tantas cosas han pasado. No te lo vas a creer. Vamos. Tengo que presentarte a alguien. Bien. Bien, los presento. Este es Víctor. Esta es Vika. Vika, ¿recuerdas cuando fui a tu casa a comprar unas verduras? Pues aquí Víctor... Te ayudó a comprar el repollo. ¿Cómo lo sabes? Nos... conocemos un poco. ¿En serio? Sí, un poco. Jugamos al voleibol juntos. Jugamos al voleibol. Entonces es... Bueno... Entonces... Me voy. Se me hizo tarde y me voy de compras. Y nosotros también, ya sabes, íbamos a la tienda. Queríamos comprar pintura finlandesa. Ojalá pintar la cocina. Compren... Naranja. Por cierto, Víctor... Ah. De casualidad... ¿No tienes el teléfono de Eugenio? ¿De qué Eugenio? El que juega voleibol con nosotros. Ah, sí. Él atrapa la pelota de una forma tan genial. Es decir, ahora estás con ese Víctor. Resulta, sí. Sabe, tengo mucha, mucha suerte. Él es tan fuerte y... Él es un príncipe y nosotros... Somos muy felices, a pesar de todo. Es como una película. Un cuento de hadas. Pero ya sabe, no creo en los cuentos de hadas. ¿Y usted qué? Realmente no sabía que era un príncipe de otra. Por supuesto que no lo sabía. Los primeros dos minutos. Cuando lo vi, inmediatamente pensé... ¡Madre mía! ¿De dónde viene este milagro a nuestro vecindario? Es decir, es un joven muy agradable. Disculpe, ¿no sabe cuál es el edificio 93? Ese es mi edificio. El mío. Y el de Vika, también. ¿Cuál? El 93. Este es el edificio. ¿Qué entrada necesita? No conozco las entradas. Necesito el apartamento 81. Entonces, era él, el mismo, Víctor. No puede ser. Bueno, vamos, se lo mostraré. Sí, vamos. Vamos. Tenga cuidado. Oh, vaya. Ay, esas cosas pasan, ¿verdad? Y usted, por casualidad, no es jugador de baloncesto. En realidad, soy jugador de voleibol. No pasa nada. Las atrapó bien. Ay, gracias. Ay. ¿Se retorció mucho? Al parecer, no. Y así es como pasó todo. Sí, muy audaz. ¿Y ahora qué? ¿Va a jugar al voleibol con ese Víctor? ¿Ahora qué? Hay muchos otros juegos. Por ejemplo, Preferences. Sabe, Víctor ha empezado a jugar muy bien. Y en general, los cerebros son mucho más importantes que cualquier superfase de voleibol. ¡Víctor ha empezado a jugar muy bien!